Claro. Oigan, a propósito de viejos, ¿tienen su Poderoso o Poderosa de la Semana? Ah, es empatío. ¿Quién es tu Poderoso o Poderosa de la Semana? Mis Poderosos de la Semana son el diputado Jackson y el diputado Boric. ¿Ya? Que se trataron a ver pasar en cada vez que se les gustó cuando el diputado Hacienda de Boco y en las soluciones sale a anunciar la rebaja de la discusión de rebaja del sueldo de los ministros, una medida que hace siete meses atrás era la dictada por ese punto, esta parte liberal, que citan a la mexicana, trabaja en el balance. Ah, lo miente, como populista, lo que hizo el ministro Bione, a la luz del ministro de Boco y en toda la vida es populista, los ministros se van a tener que sacar el sueldo, los diputados del Senado se van a tener que sacar el sueldo porque el cambio es populismo. que se van a tener que sacar el sueldo desde el siglo XIX, ah, retórica de académico, en el mundo que se van a tener que hacer, ah, hace rato que se viene reclamando, se tiene que achitar la distancia de los diputados, las autoridades públicas y los subaban, y se acabaron los argumentos, hasta que se ve casi, ah, en principio al enemigo, yo ya, yo ya, yo no tengo que salir a respaldar la mayoría de ellos. Gonzalo Milen. Mi poderosa de la semana es el contralor, don Jorge Mercure, ¿cierto?, que levantó, lanza en ristre frente a los molinos que significan para él los matinales, estos molinos de frivolidad, de la función pública, matinales por donde desfila desde el presidente, los senadores, los presidentes de partidos, los alcaldes, prácticamente... el único que no desfila por ahí es el contralor, pero bueno, el contralor yo le tomaría en serio, porque algo sabe de televisión, porque la teleserie que se mandaron en la contraloría, entre él en la subcontralora, hay una teleserie que va a camino, a camino. No, porque además, había varias achitas que afilaran aquí en Los Poderosos de la Semana, yo había hecho que mostraron bien joven. Sí. Además que en la contraloría, hubo un personaje del nuevo siglo que es contraloría. Sí. A contar que entre el contralor y el contraloría no hay algo. Oye, voy a hacer una cuestión fómica y voy a repetir mi poderoso de la semana, por el de la semana pasada. Queen Iskja Sichel, ahora le voy a dar el poderoso de la semana por la razón inversa, y es porque usó su liderazgo que había capitalizado rápidamente después de convertirse en la figura antagónica por antonomasia del ministro Mañalich para generar un cierto consenso respecto a las medidas que se tienen que tomar. Y esa cuestión que se ve poco, ¿cierto?, que es que la gente se gaste su capital político en función de algo, la convierte en mi poderosa de la semana. Bueno, sin más, los dejo entonces para que sigan con sus tareas, las virtuales y las reales, y a ustedes seguir agradeciéndoles por mantener la sintonía, por mantener los comentarios, síganse suscribiendo, comentando y compartiendo Comando Puncle. Un abrazo a todos los auditores.